¡Suscríbete al canal! Los perversos Del verso Claro Altura, potencia, demencia, rap Corporación H le dio play a mi carrera Desde empezó por allá, de los dos miles Yo escribiendo rap en mi cuaderno sin mentirle Yo con ese sueño de que me escuchara miles Y ahora soy rapero, 24-7, mire Nos hachan de rateros y algo verde ¿Quién le dice? Mi gente está cansada de esta cruda realidad El micro en mis manos, esa cara de maldad Las ganas de llorar, las ganas de matar Yo desesperado sin poder volar Solo por la droga me hice olvidar Mientras en tu casa no caben los problemas Mi familia, mi barro, le dedico cada tema Formos desde que ya no estás en la ambiente enferma Ver tus tajes en paredes siento que me quema Y ahora el rap se convirtió en mi lema Yo vivo la vida, la escribo y se convierte en otro tema Slur pasa por lo mismo, parece que es eterna Las tardes con mis homies, el desmadre y las pompis Todo marcha bien, todas las noches me persino y digo amén Cuida al que me ama y al que me odia también Gracias a mi flow ni un pendejo me lengreza ¿Quién dijo que no? Homie es la nueva escuela Va infectando niggas, les dejo secuela Hoy los morritos ya dejaron la escuela Se dedican al asalto y te roban la cartera Nada más pa' que veas así es mi realidad El más inocente te puede balancear Homies es nico de realidad Los perversos del verso clan Dejándote secuela, dejándote secuela Mi rap es internacional como el arte del graffiti Soltando rimas como bombas en Iraq Homie show no fucking pity You know what's up, it's EPK, APDR Los perversos till I fucking die Un kamikaze, me dice Mr. Miyagi En este juego un OG, fuck the rest baby Aquí le sigo con estilo y fucking flow Quemando los Air Force Con los Jordans bien puestos en el cemento Los esquivo como un puto excremento Para no manchar la suela, la nueva escuela APDR, los perversos lo que suena Sin necesidad de radio Matando a estos putos como un sicario En el calendario es mayo 16 Eso es clave para mi cartel No soy de Tijuana ni de Sinaloa Eso es para mi gente de Morelos y de California La buena rima nunca se agota La tuya se hunde cuando la mía flota En el aire el humo invade la zona y tu espacio Un astro, una estrella del universo Cuando grabo soy perverso Le meto la altura, la potencia y la demencia Es algo natural Tu puta envidia no te deja avanzar Esa es tu puta realidad Tu puta realidad APDR, bitch, we never fucking die Yeah, bitch